Queridos fanáticos, un gusto en saludarlos nuevamente, aprovecho esta ocasión para presentarles nuestra familia de mid-range, la serie Explosion, high power, medios de alto poder, diseñados especialmente para ustedes los competidores que buscan una mayor eficiencia en sus medios en las frecuencias medias bajas, medias y medias altas, donde tenemos medios hexagonales, medio rango, medios bajos de 10, medios altos de 8 pulgadas, medios bajos hexagonales, una familia completa de 8, de 10 y de 12, medios bajos con bules de aluminio y donde también tenemos medios de 8 pulgadas, de 8 ohmios, medios bajos y tenemos, vamos a hablar de un medio que ha sido un clásico en nuestra línea de high power de 6 ohmios, totalmente mid-bass, entonces ya les voy a hablar específicamente de cada uno de ellos. Seguimos con nuestro medio G-Pro M098, un medio hexagonal de 8 pulgadas, muy eficiente, muy sensible, con un rango de frecuencia de 85 Hz hasta 6K aproximadamente, muy eficiente en las frecuencias medias y medias altas, también utilizado para tocar frecuencias medias bajas, pero su principal eficiencia es en frecuencias medias y medias altas. Su basket es totalmente en aluminio, tiene un poderoso motor de magneto y detrás de su magneto les indicamos a ustedes, nuestros usuarios, toda la información técnica básica que ustedes necesitan para el funcionamiento del medio, donde nos indica que este medio es de 400 watts más, 200 RMS de 4 ohmios y pueden verificar su respuesta de frecuencia, que es de 80 a 6K, tiene un cono de papel, el cual es liviano y lo hace muy sensible para la respuesta que ustedes buscan en su caja acústica. Les recuerdo que todos estos medios, así como nuestro subwoofer, vienen con un empaque totalmente fácil de abrir y donde van a encontrar la calcamonilla, que es muy importante para ustedes, para pegarla en sus vehículos, donde van a encontrar adicionalmente la información técnica de cada medio, donde habrá de la referencia, su ficha técnica, donde van a encontrar los parámetros TILERMAL para sacar el mayor provecho en sus cajas acústicas y van a encontrar el diámetro de montura para que así vayan a hacer la circunferencia bien precisa y también van a encontrar el test LMS, donde van a ver la eficiencia o la respuesta de frecuencia que tiene el medio, que les va a brindar el medio, aparte, les voy a mostrar como viene empacado en estos medios en cada caja y lo pueden ver, un excelente medio, donde también les puede ofrecer una fácil conexión para su cable, ok, sin necesidad de utilizar terminales. Aprovecho para mencionarles, comentarles que tengo aquí en mis manos el catálogo de nuestra línea de audio, donde ustedes van a encontrar toda nuestra línea completa, desde los driver, twitter, medios, subwoofer, procesadores, amplificadores, línea de cables, línea de accesorios, etc. Los invito a que puedan obtener nuestro catálogo de línea de audio con su distribuidor más cercano en su zona o si lo prefieren, lo pueden descargar en nuestra página web que aparecerá abajo en la pantalla y lo pueden descargar en formato PDF y así pueden visualizar toda nuestra línea completa de audio. Entonces, continúo con un dato muy importante que se me escapó, nuestro Jeep Pro M098 cuenta con una bobina de 2 pulgadas, ok, que es lo que me faltaba por mencionar. Seguimos con nuestro Jeep Pro M0910, medio de 10 pulgadas, mid-base o medio bajo, que cuenta con un cono de papel reforzado, tiene un básquet totalmente de aluminio, un poderoso motor de magneto, con un T-Jord plateado, el col hace la combinación perfecta y tiene un look muy agradable, tiene unas conexiones de fácil acceso para los cables, es un medio de 700 Watt más, 350 RMS de 4 ohmios, tiene una sensibilidad de 98 dB y tiene una respuesta desde 80 Hz hasta 5K, o sea que es muy eficiente en el rango que tú lo quieras colocar, especialmente en una frecuencia media baja. Es un medio muy bueno, es uno de los más vendidos en toda Latinoamérica, los invito para que lo puedan adquirir. Como les mencionaba anteriormente, este medio cuenta con una bobina de 3 pulgadas, voy a hablar ahora de nuestros medios altos, el Jeep Pro M118, que es un medio que también tiene cono de papel, que lo hace ser mucho más sensible porque es un poco más delgado, cuenta con una bobina de 2 pulgadas, con un buller de aluminio, el cual nos ayuda a controlar o a disipar la temperatura de la bobina, y a ayudarnos a que las frecuencias medias altas se exiten o tenga mayor sensibilidad. También tiene un basket de aluminio, con un excelente look, una araña de color azul, muy bonita, también tiene un poderoso motor, y es un medio de 8 pulgadas, de 500 Watt más, 250 MDS, de 4 ohmios, y que tiene una respuesta de frecuencia de 172 Hz, hasta 9.5 K. Un excelente medio para frecuencias medias altas, o medias, no se debe utilizar en frecuencias medias bajas, porque lo puede dañar. Igualmente, este medio, el M128, es un medio alto, muy eficiente, demasiado sensible, también los invito a que lo escuchen, es un medio muy vocal, al cual usted le puede aprovechar mucho, en las frecuencias medias altas, también tiene un cono de papel, delgado, que lo hace muy sensible, cuenta con una bobina de 2.5 pulgadas, un buller de aluminio, igual que nos sirve para disipar la bobina, y controlar su temperatura, y así también excitar las frecuencias medias altas. También cuenta con un basket de aluminio, muy bonito, con conexiones, de fácil conexión, y cuenta con un motor mucho más grande, de manete de ferrita, este es de 600 W, más 300 RMS, de 4 ohmios, y que tiene una respuesta de frecuencia, desde 188 Hz, hasta 8 K, excelente medio también. Seguimos con nuestro Jeep Pro, el M138, que ya es un medio bajo, muy bueno, muy eficiente, cuenta con una bobina de 3 pulgadas, el cono ya es más grueso, más reforzado, tiene un basket también de aluminio, un poderoso motor, de ferreta, un excelente, excelente ventilación directa, para la bobina, para controlar su temperatura interna, es de 500 W, más 250 RMS, de 4 ohmios, y tiene una respuesta de frecuencia, desde 112 Hz, hasta 5 K aproximadamente, ok, un excelente medio, para frecuencias medias bajas, muy bueno, de 8 pulgadas hexagonal, correcto, seguimos, con un medio, de 8 pulgadas, de 8 ohmios, todos los medios que tenemos acá, son de 4 ohmios, este es un medio de 8 pulgadas, de 8 ohmios, para aquellas personas, que también buscan la línea de 8 ohmios, tenemos el medio bajo de 8 pulgadas, con la bobina de 2 pulgadas, también el basket de aluminio, también tiene conexión rápida, para sus cables de conexión, también tiene un buen motor, de ferreta, y cuenta, con una respuesta de frecuencia, desde 86 Hz, hasta 5.8 K, un medio muy eficiente, para frecuencias medias bajas, lo cual, lo cual ustedes están buscando, en sus carros de competencia, o en sus carros de día a día, voy a hablar específicamente, de una familia que tenemos, que la constituye, los medios de 8, medio de 8, una de 10, y una de 12 pulgadas, son tres medios bajos, que, a los cuales le hicimos, una combinación, con un buller de aluminio, para resaltar, las frecuencias, medias altas, si en caso tal, tú quieres tener, un ancho de banda más completo, quieres utilizar este medio, para un rango completo, que te toque frecuencias medias bajas, y todo el rango completo, de medio y medio alto, estas tres familias, te hacen ese trabajo, porque, hicimos la combinación, de tener buena eficiencia, en la frecuencia de medias bajas, medias y medias altas, y el buller, nos ayuda mucho, para controlar, la temperatura, que va a generar la bóvena, de tres pulgadas, y para ayudar a excitar, más las frecuencias medias altas, entonces, aquí les presento, nuestro Jeep Pro, el M178, un poderoso medio, con un cono, un cono de papel, de papel reforzado, con una buena suspensión, para ayudarnos, a trabajar las frecuencias, medias bajas, como pueden ver, tiene una buena araña, buena lérgida, tiene un buller de aluminio, una bobina de tres pulgadas, el basket, es de aluminio, también tiene un poderoso motor, este es de, 600 W, más, 300 RMS, a 4 ohmios, y su respuesta de frecuencia, es de 88 Hz, hasta 5.2K, un medio de 8 pulgadas, muy eficiente, es en el gusto, en trabajarlo, para que, se den cuenta, de que todo lo que le hablo, es correcto, seguimos, con nuestro medio de 10 pulgadas, de la misma familia, que también cuenta, con un cono, de papel reforzado, la misma suspensión, del modelo anterior, el buller de aluminio, la misma bobina de tres pulgadas, el basket de aluminio, un motor más poderoso, que el, que el de 8 pulgadas, este es de 700 W, más, 350 RMS, igual a 4 ohmios, y su respuesta de frecuencia, es de, de 90 Hz, hasta 5.3K, ok, entonces, son medios, que van a ser muy eficientes, en sus cajas acústicas, ya sea que la quieran trabajar, para frecuencias medias bajas, medias, o quieran trabajar, un ancho de banda, más completo, y, les voy a mostrar, nuestro medio, de 12 pulgadas, que es igual, a la, al medio de 10 pulgadas, y al de 8, ya que cuenta con el mismo cuno, reforzado, para trabajar en frecuencias medias bajas, también tiene cuenta, con la misma suspensión, el cual nos permite, trabajar frecuencias bajas, también cuenta con su buller, de aluminio, para controlar la temperatura, de su bobina, también de 3 pulgadas, su basket de aluminio, motor, motor más poderoso, es el de 800 van más, 400 rms, a 4 ohmios, y su respuesta de frecuencia, es de 61 hertz, hasta 5.2 k, un medio muy eficiente, para aquellos competidores, que quieran armar, las unidades móviles, o carros, de una categoría, mucho más alta, y así sacar, una mayor eficiencia del producto, medio muy poderoso, y ya para cerrar, quiero hablar, de un medio, clásico, de nuestra línea, que es un medio muy bueno, muy eficiente, es nuestro Jeep Apro 10, medio que tiene también, el cono de papel, muy reforzado, tiene una excelente suspensión, para controlar, las frecuencias medias bajas, un basket de aluminio, también tiene un poderoso motor, de magneto de ferrita, y ya este medio, es de 800 watts más, 400 rms, pero es de 6 ohmios, les mencionaba anteriormente, que toda esta línea, es de 4 ohmios, esta es de 8, y esta es de 6 ohmios, donde pueden hacer, una buena combinación, y trabajarlo muy bien, en las casas acústicas, para sacar la eficiencia, en frecuencias medias bajas. Gracias.